Y apostando al crecimiento del tatuaje de Trelew, como te decía, el muchacho viene de acá de Corrientes, de Monte Casero, Ciudad Hermosa. Bueno, nos trae su tatuaje, su forma de tatuaje y bueno, al compartir esto, esto se trata de compartir y compartir ideas y crecimiento. De esa manera crecemos nosotros, compartiendo información del tatuaje. Hoy, mañana y pasado, de 2 de la tarde a 10 de la noche, 23 horas, como mucho, vamos a estar acá. La mayoría de los artistas ya los conozco, salimos de, digamos, nos encontramos por la ruta de vez en cuando. Y nada, siempre compartiendo con la buena onda, a él lo conocí en Corrientes y nada, mirá, ahora estoy acá en su convención en Trelew. Se armaron 36 puestos totales, bufés, cerveza artesanal y bueno, la mayoría de los puestos son de tatuajes. También hay puestos de barbería, hay un puesto de barbería que lo van a ver a la calavuelta. Viene creciendo mucho y creo que va a crecer mucho más todavía el tatuaje. La idea de esto, como te decía, es seguir trayendo gente y poder seguir trayendo diferentes artistas para que esto crezca, para que el tatuaje de Trelew crezca.